Se oyó el rumor de un pregonar, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Oh, traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo gasimón, pa' la echazón, traigo abrecaminos, pa' tu destino. Traigo la ruda, pa' el que estornuda, también traigo albaca, pa' la gente, la calapacote, para los brotes, el de tíber, pa' el que no ve, y con esa hierba seca su sed. ¿Yerbero? Bueno, ¿no es la chiquita? ¿Les pongo aquí tantito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? en el cielo, y con esa hierba se me casa usted, ay, y con esa hierba se casa usted, y con esa hierba se casa usted. ¿Tú se escucha la música? Tengo el volumen de todo lo que da, pero ahí va. Y con esa hierba se casa usted, aquí van cantando los pregones, y con esa hierba se casa usted, y con esa hierba se casa usted. Ahí está.